¿Qué es lo que se está investigando ahora mismo? Lo que se está investigando ahora mismo es que hay un mozo que desde el primer día acompaña al señor Puigdemont. Ese mozo está expedientado hoy por hoy y el propio cuerpo de los mozos, la unidad administrativa correspondiente, le tiene abierto un expediente y se resolverá conforme la aplicación de la norma. Si ha hecho algo que no debiera, si no ha comunicado dónde iba y si ha incumplido la normativa vigente, pues sobre él caerá el peso también de la ley, como es lógico.